Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica. Realmente hemos dejado para la parte final del programa algo muy lindo. Una información que realmente nos llena de orgullo a los sanjuaninos y de emoción. Vamos a hablar con Tiago, pero me parece que se hace realidad eso del sueño del pibe. Sí, totalmente. El perro en la puerta, el humilde casa, la voz del cartero, se escuchó. Y después dice el tango que le va a pasar seguramente a él en la última jugada del partido cuando toma la pelota serena en su acción, enfrenta al arquero y con fuerte tiro abrió el marcador. Bueno, muy bien, Raúl. Bueno, nosotros le damos la bienvenida a Tiago Yacante. ¿Cómo estás, Tiago? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué es el Tiago? ¿Todo bien? Todo tranqui, recién llegando a entrenar. La condición hincha de River. No, de boca. De boca. Pero la nota la vamos a hacer igual. Bueno, pero porque es un ganador. Sí, no, le decimos a Tiago y a la gente, evidentemente, que nos está viendo que, como anticipamos en el blog anterior, Tiago es sanjuanino, tiene 12 años y ha quedado en la Academia Mascherano. Sí, ha quedado seleccionado para viajar a Buenos Aires, a la ciudad de Junín, a participar de la Academia de Mascherano. Exacto. Gracias a Dios, sí. Bueno, Tiago, contanos un poco cómo fue esta experiencia, o tuviste que hacer varios viajes para poder participar, ir quedando en estas elecciones. Sí, el primero, bueno, casi los dos viajes fueron de 14, 16 horas. Ajá. Ay, sufríamos con mi papá. Claro. ¿Fuiste con tu papá? Con mi papá, los dos. Ajá. El primero, el primer viaje fue dos días, uno de fútbol y el otro de como de regenerar físico y bueno. Regenerativo. Claro, algo como liviano, porque jugaban al día siguiente. Y el segundo viaje fue tres días. Tres días. Amos, con los chicos que fueron, yo fui, que eran siete, fueron dos ellos. Y le pidieron a mi papá, Marco Estela, que si me pudiera quedar un día más para hacer fútbol. Y bueno. O sea, eso fue como el último paso de la selección. Claro, el último paso y bueno, después jugaba con la categoría y Marco Estela, que es técnico de la primera de la Academia, le dijo a mi papá que le gustaba, que me había quedado seleccionado para irme a vivir. Bien. ¿Y cómo fue el momento que te dijeron, que te dijo tu papá que habías quedado seleccionado? Yo justo estaba jugando la pelota, estaba en el partido. Y lo miraba y dije, ¿qué están hablando? Y después cuando salgo, me dijeron, ¿quedaste seleccionado? Y yo como, ¿qué hago? Pero es como que no caías. Y aparte yo tenía, me había hecho un amigo de ahí, que ya desde el primer viaje, y me dice, che, Tiago, avísame, si quedás, no quedás. Y yo mirando para atrás, ¿dónde estás? Y que le quería avisar, ¿viste? Y bueno, después no lo encontré. Y se fue. Mira, Tiago, y esto debe ser como el sueño cumplido, ¿no? Es lo que venías soñando. Y de los tres años que vengo soñando. ¿Cómo se dio esto de la selección? ¿Vinieron acá a San Juan? ¿Te vieron? Sí, una amiga de mi mamá, bueno, el señor que lleva, fue a Peñarol a ver. Y bueno, y le dieron el número. Y la misma mamá le dio el número a mamá para que él se contactara y fuera a la prueba. Y fui, y bueno, el primer, yo digo, cuando salí, no me vas a dar ni pelota, este hombre. Y son tantos chicos que se presentan. Digo, no me vas a dar ni pelota, y ahí me fui a jugar contra el Sioux, jugando esportivo todavía. Ajá. Y a los tres días, casi a la semana, le llamaron que tenía que ir a hablar, mi papá y mi mamá. Ajá. Para ir al viaje. El primero no fuimos porque no teníamos todavía la plata. El segundo vendió el auto a mi papá también para ir, hicimos una rifa. Y este, el último, nos ayudó a la gente. Bien. Bueno, tuviste mucha ayuda y pudiste cumplir. Y vos jugabas en Álvaro Verde. En Álvaro Verde. ¿En dónde más jugaste? Jugué a los tres años, empecé en Rufrano. Sí. Hasta los ocho. A los ocho. Y de ahí pasé a esportivo. Y en esportivo gané tres copas de oro y una de plata. No me digas. Mirá, ¿qué tal? En esportivo. En esportivo. Y después pasaste a Álvaro Verde. Y después empecé a volver a de plata. ¿Y te dejaron ir de esportivo? Sí. Mirá. Me dejaron ir, claro, porque todavía soy lifi. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 no te pasa. Pero me imagino que ahora... A los ocho años recién se retiene con contrato. Sí, sí. Exactamente. Bueno, después del gran esfuerzo que hizo tu familia, los conocidos en poderlos ayudar para poder viajar. Vos ahora sos consciente de que has quedado en la carrera de Ancherano, que estás con doce años cumpliendo, como decía Raúl en el inicio, el sueño del pido de quizás en algún momento jugar profesionalmente. Todavía no entro. No, no, no. No entro, no he creído todavía que he quedado seleccionado, ¿entiendes? Fue algo que... Que se fue dando. Que se fue dando, claro. De los tres años que yo vengo, mire que fui a Prash y Verde Boca, de todo, pero no miraban, así que quedó justo esta chance de ir allá y, bueno, allá me miraron. Bien. Y imagino que en algún momento conocer a Mascherano debe ser el punto cumbre de esta situación. Sí, estos dos viajes que fuimos no estuvo justo porque estaba con la selección, pero Dios quiera que cuando vaya en diciembre, enero, esté. Y Kiko, y cuando lo veas a Mascherano, ¿qué le vas a decir? ¿Qué pensás? Le vas a dar un abrazo. ¿Le vas a dar un abrazo? Aunque sea de Schiven. Está bien. Pero más allá de que sea de Ríder o de Boca, me parece que no pasa nada. Como decir, la posibilidad que te ha dado, las puertas que se te han abierto, el futuro promisorio que tenés es realmente importantísimo, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes, Tiago, obviamente vos jugando al fútbol. ¿De qué jugás? De siete. De siete. Esa foto sacala con esa camiseta, no sé. No. De siete, ¿un punta de los antiguos o...? De los antiguos. De los antiguos. Sí, viste que ahora todo es como un siete, medio, tirando a cinco, a nueve. Sí, con y de vuelta, no, no, no. ¿Vos tres siete? Un siete, sí. Ah. Extremo, bien, bien extremo. Bien abierto y que pase la pelota nomás. Bien. Digamos, extremo o derecho. Sí. Encarador. 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 ¿Sos de diagonal al área? Sí. Y bueno, allá... ¿Sos goleador? ¿Has hecho varios goles? Allá, acá me hice cinco goles. ¿Cinco goles? ¿En la prueba? En la prueba. Ah, bueno, ¿cómo no le va a dejar más derecho? Derecho, y bueno, a veces cuando le pongo la zurda, pero soy muy mala. ¿Le das con la zurda también? Poco y nada. Poco y nada. Más para dar pase, pero de ahí no. Bien, si yo te contara la historia con la perna derecha, la zurda, nada. No, no, incontable. No, bueno, pero la verdad que... Bueno, ¿y te vas a vivir entonces? Sí, lo vamos a vivir en diciembre. En diciembre. Diciembre, sí, después de matemáticas. Bien, y eso te iba a preguntar, ¿cómo es el tema con la escuela? O sea, ¿te exigen que también sigas los estudios? Sí. ¿Allá en la academia? Sí. ¿En la academia? Sí, te dan ellos el estudio. ¿En la escuela? No, pues tienen como un galpón. Ah, bien, tienen un instituto. Ahí meten y es virtual. Es todo virtual. Todo virtual. Y después, al mes, te van a hacer rendir las pruebas. Bien. Vamos a una prueba con tipo... Es como acá, pero virtual, como una pandemia. ¿Y en una escuela? ¿Ah? ¿Rendís en una escuela? Sí, en una escuela. En una escuela. Que tiene. Mirá, Tiago, y contanos cuál es tu sueño. Porque, bueno, hoy imagino, el sueño es este, ¿no? Ya es una realidad. O sea, pero cuando comenzaste ya en Alvor Verde, en Mediasportivo, antes... El sueño mío era llegar a jugar a Boca. En Boca. Yo iba a las pruebas que me miraban en parejo a Boca, pero nunca, ¿viste? Qué feo soy. No, no digas eso. Pero, ¿viste cómo siempre iban muchos niños y no miraban a nada? Igual, no fui, no subió la posibilidad. Fui a cuatro pruebas de Boca a dos de River. Qué mal gusto que tiene Boca, ¿no? Sí. Mira, a Boca le va a pasar lo mismo que a River con Messi. Claro, sí, que no lo quise. Vamos a ver, que no vaya a triunfar y vaya a ser una estrella en el mundo, porque Boca lo van a echar al de escuelita. ¿Tu ídolo en el fútbol? Ronaldo. Ronaldo, bien. Benzema. Sí. Y Vinicius. Ah, hincha del Real Madrid, pues lo viste, ¿no? Sí. Me parece que se cae de maduro el que era hincha del Real Madrid. Sí. Bien. O sea, Messi ni cerca. Pega en el palo. Pega en el palo. Ah, bueno, bueno. Digamos un ídolo. Está entre los cinco mejores, por lo menos. Entre los cinco. Bueno, contame. Así que la posibilidad, inclusive, hasta de irte al exterior. A Europa, sí. A Europa, porque generalmente las ventas son afuera. Sí, han vendido dos chicos a Europa. Ajá. Uno a España, al Cádiz, y el otro a Portugal, que no sé a qué equipo de Portugal. Bien, bien. Bien. Y vos, ¿a qué país quisieras irte? O sea, por lo que dijiste del Real, me imagino que España. No sé si España, pero me gustaría empezar en un equipo chico de Europa. En un equipo chico. Claro, como un Napoli y un Lazio, algo en Italia. Napoli y Lazio. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Napoli y Lazio, dijo. ¿Escuchaste? Equipo chico de Italia. Bueno, vamos a terminar acá la nota. No, 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 porque el señor es del Real, Lazio. Muchas gracias, Thiago, por haber venido. El señor es del Real, Lazio. Me la monté. Vamos, chicos, no vamos a corte. No, no, no vamos a corte, porque el señor, el joven, con 12 años, sabe mucho de fútbol. Dijo, equipo chico del Real, Lazio. No sé qué. Ojo. Bueno. Yo me voy, entonces. Así que, ¿te gustaría empezar en un equipo chico? En un equipo chico. Y después, superando etapas. Si lo tenemos en el Lazio, no lo vendemos más. Bueno, como empezó Ronaldo, empezó en el Sporting y fue creciendo. O sea, vos te ves como Ronaldo. Sí. En un futuro. Sí. Y tengo hasta la misma dieta que él, todo. Ah, la misma dieta que él. ¿Cómo es la misma dieta que Ronaldo? Amo no tomar gaseosa. Sí. Que no tomo hace 3, 4 meses. Sí. El pan de salvado, como un poquito. Ajá. Un poquito. Sí. Bueno, ya lo otro, verdura, fruta, yogures y todo. Lácteo. Y mucho entrenamiento físico, ¿no? Y mucho entrenamiento. Sí, oído y mal matado. Hemos hecho cinta. Es mal matado. Hemos hecho cinta hoy y no. Sí. He terminado muerto. Bueno, y escuchar. No, pero seguí entrenando acá. Sí. ¿Cuándo sería el viaje? ¿Cómo sería? En diciembre. En diciembre. Creo que quieren que vaya en diciembre para jugar el campeonato en enero. ¿Qué campeonato? El de Junín. Porque empieza en enero. Ajá. La Liga de Junín. La Liga Junín. Claro, que es el campeonato que participan ahí en la Academia de Macherá. Claro, que todavía no pueden entrar, Rafa. Claro. Y escúchame, te irías en diciembre, fin de año, y ya se quedarían con toda la familia. Sí, ya lo quedarían con toda la familia. Mirá que bien. O sea, te vas a vivir. Sí, a vivir ya. Ajá. La familia contenta, ¿no? Porque esto de irte a vivir no te genera un poco de desarraigo, no te da pena de alejarte de tus amigos, de tu familia acá en San Juan? No, porque. No, porque te vas con tu familia, digá. No, aparte con los amigos, ¿viste? Sí. Poco y nada. Ah, claro, claro. Amo unos cuantos, amigo nomás. Sí. Porque acá, viste, a veces me dicen, eh, deja jugar a la pelota, vivir entrenando. El mundo se fue. Que haces el Messi, que te haces el... Y bueno, un esfuerzo. Y bueno, es que no te haces. Habría que ver cómo son esos chicos cuando estuvo. Claro. No, 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 bueno, la verdad que un ejemplo, como ahí lo está contando él, jugando todo el tiempo, enfocado, con la dieta, mirando... No, no, muy responsable. No, la verdad que... Muy responsable para la edad que tiene. No, sí, evidentemente siempre con el foco puesto en cuál era tu objetivo y fuiste por Claro, con el fútbol. Bien. Y sigo todavía, la voy a seguir peleando. Bueno, bueno, por supuesto, por supuesto. La verdad que te felicitamos, Thiago. Te agradecemos por haber venido. No, gracias a usted. Y bueno, cuando estés en el San Madrid, acordate de... Y no, también un saludo a la familia que te apoyó. También quiero mandarle un saludo a los chicos de la cuarta y de primera de Volverde, Andrés Santa Lucía. Claro que son los que... Porque hay que decir que con 12 años ya estás jugando en la cuarta de Arbol Verde. O sea que eso habla claramente de la calidad y talento que tiene el pibe. Tienes 12 años, Thiago, realmente. Lo vamos a ir a ver a jugar. ¿Cuándo? Y la última, la hagamos con Esportivo. No voy ahí porque viste que estoy jugando en Esportivo. Sí. Pero quieren llevarme a la última fecha del campeonato local con Peñero en el Clásico. Ajá. Y lo pueden mandar a la vez. Y lo pueden... Ay, ¿sabes qué sería eso? Bueno, lo podemos ir a ver, lo podemos ir a ver a Tiago. Bueno, Thiago, sos un orgullo de los sanjuaninos. Te deseamos mucha suerte. Y quiero decirte que tu suerte va a ser la suerte de nosotros porque nos va a generar mucho orgullo, ¿eh? Toda la suerte del mundo y que Dios te bendiga. Y que se te cumplan todos los sueños y todos los objetivos que tenés. Listo. Muchas gracias, Thiago. Chau, campeón. Nos vemos. Suerte. Gracias. Con este aplauso, nosotros nos vamos, Raúl. Exactamente. Nos vamos. Este aplauso es para él. Hasta mañana.